Muy buenos días, 9 y 5 de la mañana de este fantástico miércoles de febrero. Tenemos un día sensacional en la capital de Santa Fecina. ¿Cómo arrancó el día de hoy en cuanto a meteorología? Les vamos a ir contando paso a paso y los próximos 7 días. Tenemos 20 grados 9 de temperatura, una humedad del 74%, una presión en 1001 en hectopascales. Los vientos son a 11 kilómetros del sector este, visibilidad de 12 kilómetros. El sol estuvo asomándose a las 6 y 48 y se estará escondiendo a las 19 y 44. Vamos a ver cómo sigue a lo largo del día. Hasta ahora, la verdad que el día está impresionante en Santa Fe capital. Probabilidad de precipitaciones para el día de hoy no hay nada de nada. Durante la mañana parcialmente nublado, a la tarde parcialmente nublado y a la noche parcialmente nublado. Temperatura va a ir ascendiendo de a poquito, 25, luego 32 y terminamos la noche con 28 grados nuevamente. Los vientos ahora se están intensificando un poquito durante la mañana entre 23 y 31 kilómetros por hora. Luego se calman un poquito para tener una potencia de 13 a 22 kilómetros por hora. Y luego hacia la noche de nuevo se intensifica otro poquito entre 23 y 31 kilómetros por hora del sector noroeste. Vamos a ver mañana jueves, pre-viernes, pre-viernes, pre-fin de semana largo. Se viene el fin de con, todos se vienen los carnavales y arrancamos con una mínima de 21, una máxima de 29. 29, tormentas aisladas durante la madrugada, fuertes tormentas durante la mañana. Presta atención si va a salir un impermeable, un paraguas, botas porque va a llover bastante. La probabilidad de precipitaciones es alta, llega a un 70%. A la tarde siguen las tormentas y hacia la noche ya se va tranquilizando la lluvia, pero el cielo permanecerá mayormente nublado. En cuanto a temperatura, arrancamos con 21 y se mantiene ahí en la franja de los 20. 21, 24, 29 y cerramos nuevamente en 24 grados. Los vientos, un poquito de intensidad solamente durante la madrugada cuando empiezan estas tormentas. 23, 31 kilómetros por hora, pero luego ya después cerca del medio día hacia la tarde, se va calmando un poco, siempre de dirección sur-oeste. Y llegamos al viernes, otro día, otra historia totalmente distinta. Olvídese del jueves, olvídese de la lluvia, de las tormentas. Tenemos una mínima de 17, una máxima de 31. El cielo apenas parcialmente nublado para toda la jornada del viernes. Cero probabilidades de precipitaciones. Los vientos entre 13 y 22 kilómetros por hora, siempre del sector norte. Pareciera que fuese otro mundo el día viernes. Vamos a ver el sábado, con esta montaña rusa de meteorología, que sube, que baja, que llueve, que tormenta. Nuevamente, madrugada, mañana, tormentas aisladas. A la tarde-noche, tormentas aisladas. Probabilidades 40% de que estas precipitaciones sean reales. 19 grados de temperatura y cerramos la noche con 31. Pero no hay tantos vientos tampoco, 13 a 22 kilómetros por hora del sector norte. Vemos el domingo, si es como el viernes, si es como el jueves o si es como el sábado. A ver, y siguen las tormentas. Lamentablemente, los dos primeros días de descanso de este feriado largo, seguimos con tormentas aisladas en el territorio de la capital santafesina, con 22 grados de mínima y 33 de máxima. Entre 13 y 22 kilómetros por hora los vientos, siempre del sector norte. Terminamos el fin de semana y arrancamos el lunes, lunes feriado de carnaval. ¿Qué sucede? Bien, vamos mejorando. Cielo parcialmente nublado durante la mañana y asimismo hasta la tarde-noche. Solamente tenemos ahí un 10% de probabilidades de precipitaciones y una temperatura que arranca 22 y solamente asciende en 5 grados para parar en 27 para el día lunes con vientos del sector sur. Y el martes, el último día de este pronóstico extendido, arrancamos con 17 de mínima, baja la mínima y 28 de máxima. Muy, muy agradable la temperatura, pero atenti, aparece el sol nuevamente, apenitas parcialmente nublado durante toda la jornada, no hay probabilidades de precipitaciones, los vientos entre 7 y 12 kilómetros por hora del sector este. Se va tranquilizando, entonces recuerde, tenemos el jueves tormentas, el viernes lindo, el sábado tormentas de nuevo, el domingo se va queriendo acomodar, pero ya lunes y martes tenemos excelentes probabilidades de que tengamos un buen clima para disfrutar este fin de semana largo. ¡Gracias!